La mercadería está lista para exponerse en los distintos comercios, como preparación para una de las épocas con mayor movimiento en el año para el comercio. Algunos locales incluso hasta iniciaron con las ofertas. Estamos preparándonos ya para las ventas de fin de año, esperando que podamos llenar las expectativas de nuestros clientes que nos visitan acá. Nos estamos preparando con mercadería siempre fashion, siempre a la moda y hay de todo un poquito para cada uso de los clientes. Ya solo estamos esperando la mercadería que entra aproximadamente mediados o tercera semana de este mes, ya para lo que es de diciembre. Vienen nuevos estilos, estamos con nuevas tallas, esperamos que venga más gente de lo que ha estado, ha estado bastante silencio, pero el mes de diciembre esperamos que pueda ser mejor. Algunos ciudadanos desde ya han aprovechado a realizar sus compras, mientras otros esperan el aguinaldo para iniciar la adquisición de los regalos. A fin de mes, cuando empiecen a pagar el aguinaldo. Y por ejemplo, ya tienen en mente qué es lo que va a comprar. Regalos para la familia, para los amigos, solo. Esta es una época donde uno gasta mucho, ¿verdad? ¿Ya prepara usted su ahorro para estos regalos o qué hace normalmente? Pues lo del aguinaldo, me gasto en el regalos. Todavía no sabemos. ¿Andamos buscando? Andamos buscando los regalos. ¿Qué lo busca desde ya usted? Ah, porque no hay muchas personas, no hay... ¿No hay muchachos? Ajá. Ahorita sí. Es mejor comprarlo antes. Los sectores más favorecidos durante el fin de año son bebidas, alimentos, vestuario, calzado y electrodoméstico. Se viene a motivar bastante también el tema de los servicios, ¿verdad? El tema de los restaurantes es importante. Entonces yo creería que en servicios y comercio es donde en esta época especial es donde más se va a sentir ese impacto, ojalá, muy positivo en este fin de año. La recomendación pues también sería que no destinarlo todo a eso, sino más bien como dividirlo en tres partes, ¿verdad? Una parte obviamente para esa parte que se quiere consumir por la época propia, regalos y demás, para quienes tienen esa ventaja, subrayo el punto de recibir esa prestación laboral. Otra parte para el ahorro, que es importante siempre ahorrar. Y otra parte para amortizar alguna deuda. La época de fin de año es caracterizada por el consumismo, creado por las promociones y descuentos que se nos ofrecen. Por lo tanto, sea inteligente con sus compras y no se deje llevar por la emoción del momento. Piense mejor en qué utiliza el dinero que tanto le cuesta ganar. Con imágenes de Melvin García, reportó Sandy Monroy.